Aprender idiomas conversando con nativos. A través de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma del Río se ha organizado una actividad para el mejor aprendizaje de un idioma. Se trata de un intercambio de idiomas mejorando las habilidades comunicativas con hablantes nativos y en un ambiente amigable. Precisamente fomentan desde esta asociación el encuentro de estudiantes para hablar de forma distendida y sin las presiones académicas habituales en el Hotel Castillo cada segundo y cada cuarto viernes del mes a eso de las 7 de la tarde. En estas reuniones se pretende que cada estudiante solo converse en el idioma que aprende, inglés, francés o español, donde también acudirán nativos que ayudarán a que la comunicación sea más fluida. Desde la Asociación de la Escuela de Idiomas hacen una invitación a participar a todo aquel que lo desee para mejorar las habilidades lingüísticas e incluso hacer nuevos amigos. Las citas, como hemos recordado, serán durante todo el curso en el Hotel Castillo cada segundo y cuarto viernes del mes en torno a las 7 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!